Recordando a Jim Stigual Jim Stigual O Jimmy Stigual Popularmente conocido así en los Estados Unidos Nació en Indiana, Pensilvania Como James Maitlian Stigual El 20 de mayo de 1908 Hijo de Alexander Maitlian Stigual Dueño de una ferretería Y de Elizabeth Ruth Jackson Ambos eran previsterianos Y de origen escocés Era el mayor de tres hijos Y tenía dos hermanas menores Virginia y Mary Su madre era excelente pianista Pero su padre no quería Que tome lecciones para ser pianista Pero cuando a su padre un amigo Le regaló un acordeón Jimmy aprendió rápidamente A tocar dicho instrumento Lo que seguiría haciendo durante su carrera Después de cada una de sus actuaciones Era un joven tímido Que pasaba gran parte de su tiempo Después del colegio en el sótano de su casa Trabajando en maquetas de aviones Y haciendo dibujos mecánicos aéreos Teniendo en mente el sueño de ser piloto Que abandonó dicha idea Cuando su padre insistió Que en lugar de ir a la academia naval Ingresara en la universidad de Princeton Se matriculó en mil novecientos veintiocho Como miembro de la clase de mil novecientos treinta y dos Pero antes se había graduado en la preparatoria De la academia Messerborg Donde participó activamente en diversas actividades Jugando en el equipo de fútbol americano Y en el equipo de atletismo Fue director de arte del anuario Carux Y miembro de la sociedad literaria John Marshall Durante sus primeras vacaciones de verano Regresó a Indiana para trabajar En una compañía de construcción de carreteras y caminos Donde pintaba las líneas de la ruta En los siguientes dos veranos Trabajó como asistente de un mago profesional También llevó a cabo su primera actuación En teatro en Messerborg En la obra Los Lobos En Princeton sobresalió estudiando arquitectura Impresionando de tal manera a su profesor Con su tesis sobre el diseño de un aeropuerto Que se le otorgó una beca para estudios de posgrado Pero comenzó a sentirse atraído por los clubes de drama Y música de la escuela Siendo miembro del Princeton Charles Club Y en sus tiempos libres Se entretenía yendo al cine En la época en que el sonoro Estaba recién reemplazando al cine mudo Su talento en la actuación Le llevó a ser invitado por un club de actuación de música Que dirigía Joshua Logan Y Margaret Sullivan Era la actriz principal Luego de graduarse Interpretó pequeños papeles en el verano de 1932 En el club de actores Kay Cod E ingresó al grupo teatral de Henry Fonda y Margaret Sullivan Quienes decidieron contraer matrimonio Luego se fue a Nueva York Para convertirse en actor Donde compartió un departamento con Henry Fonda Que se había divorciado de Sullivan Dejando el grupo Fue contratado para su primera gran producción teatral en Broadway Como un chofer en la comedia Goodbye Again Adiós otra vez The New Yorker Destacó el señor Gene Stewart Como chofer Aparece solo durante tres minutos Y se va del escenario Rodeado de espontáneos aplausos Si bien la obra tuvo un éxito moderado La época se complicaba Los teatros se convertían en pequeños cines Y la depresión estaba llegando a su peor momento Por lo que Gene Stewart y Henry Fonda Todavía compañeros de cuarto Luchaban por salir adelante En el otoño de 1934 Henry Fonda actúa en Hollywood En The Farmer Take a Wife Vidas opuestas Y Gene Stewart Atrae la atención del cazatalento Bill Grady De la Metro Wolving Mayor En la noche del estreno de la obra Divided by Three Dividido por tres Viéndose entre el público A su amigo Henry Fonda Que había regresado a Nueva York Para ver el espectáculo Y con el apoyo de Fonda Gene Stewart Accedió a una prueba Para la pantalla grande Y firmó un contrato Con la Metro Wolving Mayor En abril de 1935 Por un periodo de siete años Con un sueldo de 350 dólares semanales Al llegar por tren A Los Ángeles Henry Fonda le esperaba En la estación Y lo llevó a su departamento Suministrado por el estudio Al lado de El de Greta Garbord Y a partir de aquí Comienza su carrera cinematográfica Se inicia en 1934 No acreditado en un cortometraje Art Trouble Y en 1935 Su primer película De Murder Man La voz que acusa Junto a Spencer Tracy Fue mal conceptuada Pero luego Rosemary Del año 1936 Con Janet McDonnell Una adaptación De la popular opereta Tuvo más éxito Filmó hasta 1980 79 películas Y siete cortometrajes Siendo su última película Horizonte Verde Producción japonesa Dirigida por Sasumo Hany Y Simón Trevor Y su último trabajo En el cine Fue ponerle la voz A Willy En el filme de animación Fievel Goe West Fievel Va al oeste En 1991 Accedió a la televisión En 1955 Con Expectación En tres capítulos Participando en siete series Siendo la última La miniserie Norte Sur Segunda parte En sus seis episodios Y actuó en el telefilme Derecho a elegir Del año 1983 Y condujo el show De Gene Stewart En 1972 A lo largo de Veinticuatro programas Gene Stewart Participó en variados Géneros cinematográficos Que incluyeron Comedias Historias Biográficas Y suspenso Muensters Aventuras Películas bélicas Y familiares Trabajó para Frank Capra John Ford Alfred Hitchcock Billy Wilder Y Anthony Mann Entre otros Fue ubicado En el tercer lugar En una lista De los cincuenta Actores y actrices Más célebres Del cine estadounidense Establecida por El America Field Institute Y es el actor Más representativo De su lista De las cien Mejores películas Desde el año Dos mil siete Diez de sus películas Han sido incluidas En el registro nacional Del filme De los Estados Unidos Fue galardonado Con varios premios A la trayectoria En diversos años Mil novecientos treinta y nueve Premio del círculo De críticos De la ciudad de Nueva York Como mejor actor Por el viaje Del señor Smith Y al mil novecientos cincuenta y nueve Como mejor actor Por anatomía De un asesinato Mil novecientos cuarenta y uno Premio Oscar Como mejor actor Por historia De Filadelfia Y en mil novecientos ochenta y cinco Oscar honorífico A la trayectoria Mil novecientos cincuenta y nueve Copa Volpi Del festival de Venecia Por anatomía De un asesinato Mil novecientos sesenta y tres Oso de oro Del festival internacional De cine De Berlín Como mejor actor Por las vacaciones Del señor Hobbs Y en mil novecientos ochenta y dos Oso de oro honorario A la trayectoria Mil novecientos sesenta y cinco Recibe el premio Cecil B. de Mil De los globos de oro Y en mil novecientos setenta y cuatro Gana el globo de oro Como mejor actor de televisión Por la serie Hawkins Mil novecientos sesenta y nueve Premio del sindicato de actores Mil novecientos ochenta Premio del America Phil Institute Y mil novecientos noventa El premio nacional O Review Todos a la trayectoria Cinematográfica En mil novecientos ochenta y tres Recibió el premio de honor Del centro Kennedy Y en mil novecientos noventa El premio Performing Arts Del Lincoln Center Tiene una estrella En el paseo de la fama de Hollywood En el mil setecientos ocho Del Vinn Street Que fue robada Al igual que la de Gregory Peek Pero inmediatamente Fueron respuestas También fue invitado a dejar Marcadas sus manos En la entrada del teatro chino De Grauman Gene Stewart participó En la segunda guerra mundial Y durante el conflicto Ingresa en la fuerza aérea Como soldado Y en lugar de dedicarse A tareas propagandísticas Eligió convertirse En piloto de bombardeo Y en su foja de servicio Constan más de veinte misiones Sobre territorio alemán Sus dotes de mando Le llevarían a ser Uno de los pocos norteamericanos Que pasaron de soldado A coronel En menos de cuatro años Fue condecorado Con la medalla del aire De los Estados Unidos Cruz de guerra Con palma Cruz distinguida de vuelo Y la cruz de guerra francesa Además Recibió medalla De servicio distinguido Del ejército Medalla de servicio Encomiable del ejército Medalla de campaña En Europa África Y Oriente Medio Medalla de victoria De la segunda guerra mundial Medalla de servicio De la defensa Y medalla presidencial De la libertad Al culminar la guerra Continuó como reservista En servicio activo Y alcanzó el grado De general de brigada Al retirarse En mil novecientos cincuenta y nueve Recibió La medalla De la reserva De las fuerzas armadas En política Era partidario Del partido republicano Y en una oportunidad En abril de mil novecientos cuarenta y siete Discutió con su gran amigo Henry Fonda Que era demócrata Y se fueron a las manos Pero mantuvieron su amistad Gracias a que acordaron Que nunca más Hablarían de política En mil novecientos cuarenta y nueve Contrajo matrimonio Con Gloria Hatrick McLean Con la que tuvo cuatro hijos Y vivieron una gran vida juntos Durante cuarenta y cinco años Hasta que ella falleció De cáncer de pulmón El dieciséis de febrero De mil novecientos noventa y cuatro Y dejó muy deprimido A Gene Stewart Que se volvió más solitario Pasando la mayor parte De su tiempo En su habitación Saliendo solo Para comer Y visitar a sus hijos Se excluyó De la mayoría De sus actores amigos Como Gregory Peck Que comentó No está deprimido Solo desea Estar solo Gene Stewart Falleció a los ochenta y nueve Años de edad El dos de julio De mil novecientos noventa y siete En su casa De Beverly Hill Debido a un paro Cardiorrespiratorio Y un trombo Y un tromboembolismo pulmonar Un caballero Y un patriota Así Y de esta manera Hemos homenajeado A este gran actor Gene Stewart Al cumplirse En el día de ayer Dos de julio El vigésimo tercer Aniversario De su fallecimiento En mil novecientos Noventa y siete Arty Al cumplirse En mil novecientos En mil novecientos Entre En mil novecientos En mil novecientos De su fallecimiento A En mil necientos Toda Gracias por ver el video.